Este delicioso atole es perfecto para acompañar la rosca de reyes, los tamales, etc. Hola mis VickyTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso atole de guayama con masa. Acompáñenme, les encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de guayamas, y el secreto para que este atole no se corte es que estén bien maduritas, pero si aún así quieres bajar más el grado de acidez, puedes usar una pizca de bicarbonato de sodio. También necesitamos un trozo de canela de este tamaño, 400 gramos de piloncillo o panela como tú lo conozcas, 400 gramos de masa de maíz nixtamalizado que puedes conseguir en las tortillerías o en los mercados, pero si no lograras conseguirla, puedes utilizar una taza de harina de maíz nixtamalizado, de la marca que tú consigas, y esto es el equivalente a 130 gramos. Necesitamos también una lata de leche evaporada de 360 gramos y 2 litros y medio de agua. Si no lograste conseguir la masa y vas a utilizar harina de maíz nixtamalizado, considera una taza más de agua. Comenzamos partiendo las guayabas, recuerda que para esto ya deben estar bien lavadas. A las guayabas les retiramos las orillas y las partimos de esta forma. Ahora las vamos a poner a cocer junto con un litro de agua, el trozo de canela y el piloncillo. Y aquí las vamos a dejar a fuego alto. Han pasado 15 minutos desde que las pusimos al fuego y esto a fuego alto. El piloncillo ya se deshizo y las guayabas ya están bien suavecitas. Ahora le apagamos al fuego y vamos a esperar a que se enfríen. Deje enfriar las guayabas por 10 minutos. Ahora las vamos a licuar. El trozo de canela lo vamos a reservar un momento porque lo vamos a seguir utilizando. En caso de que el vaso de tu licuadora sea de plástico, te recomiendo que esperes un poquito más para que no se vaya a dañar. Las guayabas las vamos a licuar solo con un poco de agua. El resto la ponemos después. Y ahora nos protegemos porque esto aún está caliente con una servilleta de papel o con una toallita. Y lo licuamos muy bien. Lo licué por 3 minutos, ahora lo colamos. En el vaso de la licuadora vamos a poner el resto del jarabe que nos quedaba. Y lo colamos. Esto de aquí lo desechamos. Ahora vamos a mezclarlo para que se integre muy bien. Y también vamos a agregar un litro más de agua. Una vez bien integrado, regresamos el trozo de canela y la encendemos al fuego a que esté a fuego alto. Vamos a estar mezclando de vez en cuando. Mientras tanto, vamos a licuar la masa con el medio litro de agua que nos queda. La masa la vamos a desbaratar un poquito para que sea más fácil de licuar. Y ahora la vamos a licuar muy bien porque no la vamos a colar. Lo licué durante 3 minutos, lo reservamos un momento. Y esto lleva 15 minutos desde que le encendimos al fuego y esto a fuego alto. En este momento retiramos el trozo de canela y vamos a poner la pizca de bicarbonato de sodio. Mezclamos y vamos a esperar un minuto. Pasado el tiempo, le bajamos al fuego a que esté entre fuego medio y fuego bajo. Y sin dejar de mover, vamos a agregar la masa que ya licuamos. Y la vamos a ir poniendo poco a poquito. Y aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar media taza más de agua. Y a partir de este momento vamos a estar moviendo todo el tiempo hasta que espese. Han pasado 20 minutos sin dejar de mover. Esto huele delicioso. Vean la textura que tiene. Ya no huele a masa cruda, huele a un delicioso atole de guayaba. Así como está, ya lo puedes dejar si lo prefieres. Pero aquí viene el toque especial. Vamos a agregar la lata de leche evaporada, poco a poquito y sin dejar de mover. Y seguimos moviendo por un ratito más. Cinco minutos después, sin dejar de mover, le apagamos al fuego. Vean nada más esto. Es momento de servirlo. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso atole de guayaba con masa. Si siguen la receta al pie de la letra, no tienen por qué cortarse. Aquí al final de este video, o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas viquísimas como este delicioso atole de guayaba con masa. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Y dale like a este delicioso atolito. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Mmm, qué delicia. Mmm, está riquísimo. Pongan manos a la obra, porque yo estoy segura que les va a fascinar. Quedó de dulce, perfecto. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Los quiero un montón. Adiós.